Si tienes problemas con las actividades o necesitas reportar una incidencia dentro de la plataforma Coursera, puedes ingresar al formulario de soporte. Para acceder, dirígete a la sección Necesitas orientación en el aula virtual y selecciona Canales de atención. Luego, elige Soporte de ayuda Coursera. Selecciona la opción Formulario de soporte para reportar el problema. Te recomendamos iniciar sesión en Coursera para adjuntar imágenes o videos que evidencien tu problema. Completa los campos solicitados, tu nombre, correo y describe el problema. Finalmente, envía el formulario. Coursera resolverá tu consulta lo antes posible. No olvides revisar los otros canales de atención disponibles para tu curso.